Una nueva temporada en la que Navarra Televisión seguirá manteniendo su compromiso con la información más plural y cercana y que llega con importantes novedades. Cambios en la estructura del informativo, cambios en los temas, vamos a abordar a buen seguro temas más cercanos a la calle, asuntos más sociales. Pero también, y lo que es parte fundamental, van a ser las caras, la apuesta por las personas que van a liderar cada una de las dos ediciones. La periodista Blanca Basiano será a partir del lunes la imagen de Noticias Uno, el informativo que Navarra Televisión emite a las dos y media de la tarde. Muy ilusionada, con esta nueva etapa, con un gran equipo, van a ser unos informativos muy sociales, con muchas últimas horas, acercando la información más cercana a todos los navarros. Y al final del día, Sara Rodríguez Aliaga nos contará todo lo que ha dado de sí la jornada en el informativo Noticias Dos. Estaremos al tanto de los temas que más preocupan a los navarros. Serán unos informativos cercanos, con las mejores entrevistas y a pie de calle. Dos periodistas navarras con amplia experiencia profesional y que se unen al equipo de informativos de esta casa. Informativos que también estrenan una nueva imagen, con un renovado plató más versátil y preparado para acoger distintos contenidos y formatos. La tecnología en televisión está cambiando y el lenguaje audiovisual también. Pantallas como esta nos van a servir para que en mitad de los informativos podamos situarnos mejor en la noticia de cada día. Nuevos informativos que llegan con clara vocación de servicio público y manteniendo su compromiso diario con Navarra y sus gentes. Tu información es lo primero. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. Navarra Televisión.